¡Suscríbete al canal! A él me encanta, porque Susana es una gran cantante. Susana se ve acá. ¿Qué nos puedes contar de este San Juan Niños que está en marcha ya y que esto comienza antes que nada? El viernes 17. El viernes 17 arranca la cuarta edición del Festival San Juan Niños, que en esta oportunidad es nacional. Siempre el feste ha sido regional. El año pasado, por el tema de la pandemia, que no podían venir elencos de otras provincias, porque estaba, bueno, por la situación que ya conocemos, lo hicimos provincial. Y bueno, este año tuvimos la oportunidad de hacerlo nacional. Y bueno, estamos muy contentos porque ya empieza el viernes. ¿Cuántos elencos nacionales y cuántos provinciales más o menos? Mira, tenemos. El día viernes arranca el festival con el taller, porque dentro del festival nosotras, con Ana Paula López, que somos las organizadoras, siempre hacemos un taller de formación para nuestros colegas teatreros. Formación de actores. Formación, sí. Destinados a ellos. Sí, sí, hacedores del área. Está bien. En esta oportunidad también está enfocado para la gente de circo. El taller se llama Caída, torpezas y otro... Caída al vacío y otras torpezas. Y lo da Kevin, que viene de Mendoza. Ajá. Y bueno, él es un docente que tiene formación universitaria en arte dramático. Bueno, y es actor y está especializado en el arte circense. Y bueno, nos parecía como muy interesante ese taller porque dentro del teatro infantil del género se utiliza mucho esto de las cachetadas, las caídas, las corridas. El género del circo, digo, los actores del circo siempre han sido muy reconocidos, no solo a nivel de adulto, sino muy seguidos por los niños. Tal cual, es así. Así que bueno, nos parecía como una oportunidad bastante interesante para brindar a nuestros colegas que estén interesados en ese género, tanto en explorarlo como en perfeccionarlo, brindar ese taller que aparte de ser interesante va a estar muy divertido porque imagínense cómo nos vamos a divertir haciendo el acting de cachetadas y caídas. Ya vamos a hablar de las obras de teatro. Ahora, a todos aquellos que estén interesados en participar del taller, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo tienen que escribir? ¿Dónde tienen que llamar? Bueno, tenemos, nosotros estamos muy a full con las redes. Tenemos en Instagram y en Facebook, San Juan Niños, con tres i. Bien San Juanino. Claro. San Juanino. Así, bien San Juanino. Bien, bien San Juanino. Así que bueno, nos pueden seguir por las redes, por Facebook e Instagram. Y bueno, ahí está toda la información. Para inscribirse al festival, nos pueden mandar un mail a festininfantil arroba gmail punto com. Y bueno, ahí ya empezamos en el contacto y les mandamos toda la info. Bien, me dijiste que el taller se va a hacer ¿dónde? El taller se va a hacer en el ferro urbanístico. En el ferro urbanístico. Que es un espacio que el Ministerio de Turismo y Cultura nos brinda a varios artistas. ¿Y durará el 17? No, el dura dos días. Dos días. Es intensivo el taller. Es del viernes 17, empieza de 18 a 20. Y el sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Perfecto. Y ahí terminaría el taller. Bueno, y ahora sí, ¿las obras empiezan? Bueno, la primera obra empieza el día viernes a las 15.30 horas con Amigarumis, que es el único elenco de acá de San Juan. Y bueno, esa obra es una función especial para el Ministerio de Gobierno. Que bueno, el Ministerio de Gobierno estamos trabajando en conjunto para llegar con esa obra a merenderos de la provincia. Así que bueno, esa función no está abierta a la venta, digamos, porque es como de forma privada para los merenderos. Y el día sábado sí empiezan las funciones ya de otras provincias que nos visitan. El sábado tenemos en el avispero, va a ser a las 17 horas, Sueños de Pastel. En el avispero estamos hablando de un teatro infantil que está acá ubicado muy cerca de la zona del canal, en la Entre Ríos, entre Pedro de Valdivia y Agustín Gómez. Eso, perfecto. Estábamos averiguando entre qué calles quedaba el avispero. Bueno, sí, Sueños de Pastel, que es una obra de Neuquén, que es muy linda, muy divertida. Todas las obras están enfocadas a partir de los dos años y obviamente para toda la familia. Bien. Siempre decimos de los dos a los 99 años. A los 99 años. Bien, esa es la primera obra. La primera obra del día sábado en el avispero a las 17 horas. Bien. Y a las 19.30, en el mismo lugar, en el avispero, tenemos Pipi y sus Argonautas, que es una obra de teatro que viene de la provincia de Córdoba. Bien. Y bueno, ya pasamos al día domingo, que sería el cierre del festival, que lo vamos a hacer en el teatro TES Títeres en Serio, que queda en Rivadavia. Y bueno, esa función es especial también porque van a ver, la gente va a comprar una entrada y va a ver dos espectáculos. Perfecto. Que hace la intervención, el profe Kevin, que va a dar el taller, hace la presentación con su intervención. Después viene la obra que sigue, que es de Santa Fe, que se llama, ya les digo cómo se llaman, perdonen, pero... No, está bien. Transforma Bestias, del elenco La Gorda Azul de Santa Fe. Y bueno, y el cierre también lo hace Kevini, que es con una intervención circense. Así que, bueno, tenemos teatro para ver todo el fin de semana. Bueno, y todos aquellos que quieran ir, los nenes con los papás, que quieran llevar a sus nenes, ¿cómo tienen que hacer? ¿Tienen que ir directamente al teatro y comprar la entrada? ¿Cómo es el tema? No, las entradas se venden como todas las funciones de teatro ahora, después de esta pandemia, que no podemos hacer tanto manejo de plata, digamos, por el protocolo. Se venden por la página Even Bright. O sea, siguiendo las páginas, lo primero que les pedimos al público es que todos tienen Facebook. Perfecto. Por lo menos. Así que que nos sigan por Facebook y ahí van a encontrar los links que los van a llevar directamente a la venta de entrada. Perfecto. ¿El valor? El valor, 4.50 cada entrada. Pagan a partir de los dos años, de los tres años, perdón. Y bueno, hay combos familiares. Y combos familiares, qué bueno, qué bueno. Con descuentos para ayudar a la familia. Qué bien. Es un tema que me apasiona, Charly. ¿Tenés que preguntar si querés alguna consulta? No, me encanta. Sí, va a estar muy entretenido. Todas las obras tienen un fin educativo, obviamente. Seguro. Y bueno, no solamente para los chicos, sino para la familia, porque siempre sale papá y mamá o abuelos, tíos, aprendiendo cosas nuevas o cosas que los chicos necesitan, que atenciones que los chicos necesitan. Así que, bueno, de más está decir que todas estas obras que seleccionamos son premiadas en su provincia, a nivel nacional también. Totalmente. Entonces es una oportunidad muy linda para que la gente vaya al teatro a ver nuevas propuestas. Además es algo que los sanjuaninos conocemos porque es la cuarta edición de este festival, acá en la provincia de San Juan. Primero nacional. Sí, la primera nacional. La primera nacional y la cuarta provincial. Y la cuarta en forma consecutiva que se hace. Bueno, esto, digo, el ir trabajando año a año les va permitiendo crecer y mejorar, ¿no? Sí, eso es así. Ir incorporando cuestiones. Sí, sí, bueno, y siempre contamos con la ayuda del Ministerio de Turismo y Cultura, de la provincia, del Ministerio de Gobierno, del Instituto Nacional del Teatro, y bueno, de todas las salas de teatro independientes donde nosotros vamos a hacer el festival, que también es importante para nosotros apoyar los espacios culturales que tenemos en la provincia. Sí, seguro. Y con más razón, independientes, que hay que sostener todo esto. No hay mejor cosa que brindar cultura, ¿no? Sí, es así. La cultura se transporta y más de, si hablamos de generación en generación, de pequeñitos hasta adultos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y esto de ser formadores de actores, de generar varias camadas de actores, me imagino que es muy importante para usted, ¿no? Y es muy importante para nosotros, como también formar al público desde ahora, ¿no? O sea, de hecho, el hecho de hacer el festival a nosotros y a todos nuestros colegas nos asegura un público en el futuro educado culturalmente, formado, ¿no? Como espectador. No, pero hablo específicamente de actores, específicamente con el tema del taller, porque San Juan es una plaza muy importante de obras de teatro, de actores. San Juan, tenemos muchos actores muy buenos que por ahí, lo hablábamos inclusive hace un tiempo, por ahí no tienen la posibilidad de irse a Buenos Aires por una cuestión económica o por falta de contactos. Pero calidad le sobra. Sí, eso es verdad. En calidad le sobra. Eso es verdad y bueno, por eso siempre nosotras hacemos esto del taller de formación, siempre, en todos los festivales, obviamente, con diferentes miradas, porque consideramos eso, de que es una oportunidad para adquirir nuevas herramientas. Seguro. A quienes nos interesa la actividad teatral. Seguro, seguro. Así que, bueno, los invito y a nuestros colegas, actores y bueno, y a toda la familia que pueda participar, al público en general, a ver las obras y principalmente, más allá de ver una obra, apoyar el teatro de la provincia. No, sí, el teatro de la provincia es fundamental. Sí. Nosotros lo vemos en la Fiesta Nacional del Sol, por ejemplo, las obras que presentan al final de cada espectáculo, de cada fiesta, es maravilloso, los actores. Llegan todos. Sí, ah, los dejamos boca abierta. Boca abierta, a todo el país, ¿eh? Sí, obvio. A todo el país. Sí, sí, tenemos una fiesta hermosa. Bueno, y no, lo bueno que es hablar de esto, de cultura, de actores, porque San Juan es una gran plaza de obras de teatro también. Sí, tal cual. De obras de teatro. Sí, sí, hay una cartelera todos los fines de semana. Históricamente se realizaba la teatrina, ¿no es cierto? Sí, se sigue realizando todos los años, es nuestra fiesta. Sí, la gran fiesta del Teatro San Juanino. Así que, bueno, también cuando esté tienen que ir a vernos. ¿Se puede cuantificar la cantidad de actores específicamente que en San Juan hay más o menos un número estimado? Sí, mira, yo creo que por la fiesta del sol, ¿no? ¿Viste? En la fiesta del sol somos muchísimos que actuamos, más o menos, no sé, entre mil, dos mil personas. Sí, sí, sí. Así que, sí, somos... Y ahora, hace unos años que está la carrera de teatro, que, bueno, fue una lucha hasta que se logró. Sí. También es un semillero, así que hay muchísimos actores y actrices que, bueno, están ahí indagando y investigando y sacando sus obras. Así que... ¿Se puede vivir del teatro en San Juan? Y yo, mira, yo siempre digo que del teatro se puede vivir, hay que remarla mucho. Sí. Pero también el teatro, lo bueno que tiene es que hay mucho, hay un abanico muy amplio, ¿no? Yo me dedico especialmente a la docencia, a la gestión cultural, a la producción. Y, bueno, con el tiempo he ido adquiriendo herramientas también por estudiar, tomar cursos. Y, bueno, porque me van gustando diferentes facetas que hay dentro de la actividad teatral y cultural. Sí. Y, bueno, uno puede encontrar ese sostén, digamos... Bueno, eso es lo importante, que el actor sanjuanino pueda subsistir de lo que hace. Tal cual. Tanto de las obras de teatro como de la posibilidad que tiene de actuar. Bueno, yo recuerdo hace varios años ya, mínimo 10 años, vino a dar un curso y terminó quedando dos años Rodolfo Eban. Ah, sí. Fue así. Y él siempre dijo, a nivel nacional lo dijo, que San Juan era una cuna de actores espectaculares. Sí. Es más, se había llevado varios de acá a Capital Federal para hacer algunas pruebas. Así que yo lo felicito, porque realmente siempre que tengo la posibilidad de hablar de teatro y de actores, la verdad que nos encontramos con una calidad, un talento realmente innato que se ve en San Juan. Bueno, muchas gracias. Y recordar, recordar las fechas, los lugares, las fechas son de... Y las páginas. Y las páginas, sobre todo, ¿bien? Entonces, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre, San Juan Niños, Cuarta Edición, Festival Nacional de Teatro Infantil, obras de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y Neuquén, en el Teatro Avispero y en la Sala Test, Títeres en Serio, de Río Avia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Está todo dicho. Bueno. Muy bien. Bueno, muy interesante, en realidad. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la visita. Será la primera de muchas, porque más allá de que tenemos esta jornada de teatro, nos interesa hablar de la situación de ustedes, cómo están y de qué manera se vienen preparando de cara al futuro. Buenísimo. Gracias por ese interés. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Muy bien. Charly, nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, con tu segmento. Con un segmento. Más que segmento, acuérdese que tenemos una producción importante el día jueves, que la vamos a mostrar el día viernes. Ya la vamos a mostrar el día viernes. Sí. 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 Sí.